Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento que me estés viendo. Espero que estés muy, muy bien en compañía de tus seres queridos, disfrutando de este video y de este tu canal, el Gato Chávez. Pues muy bien, como lo estás viendo en el título del video, el día de hoy venimos a ver un partido de Tochito Bandera. Realmente desconozco cómo son las reglas, pero es muy parecido al fútbol americano. Se ve padrísimo, se ve con mucha movilidad, pero realmente como lo considero como un fútbol 7, el fútbol soccer. Trasladado al fútbol americano, pues es mucho más rápido porque tiene menos integrantes, es ida y vuelta, muy rápido las jugadas. Pero yo creo que tienen diferentes modalidades. Vean, son rapidísimos, son pocos en el terreno de juego realmente. O sea, son prácticamente 1, 2, 3, 4 por cada equipo. Entonces realmente no sé, son 5, son 5. Vean, ahí están los 3, el 17, el 9, el 4 y el 20. Y el que va a mandar el centro. Realmente son 5 jugadores por equipo, pero las jugadas son rapidísimas. Lo único que tengo que aprender o saber en qué momento le pueden quitar la banderita o el listón que tienen para ya parar la jugada. Miren, ya voy entendiendo. Hacen el centro, pasan y es casi como el fútbol americano. Hacen la jugada, también tienen cierto tiempo. Obviamente aquí no hay ningún marcador, ningún cronómetro. Lo marca el árbitro, el juez. Ahí está el centro, lanzan. Vean, ¡ah! ¡Qué buena jugada! Vean, ese número 12 la atrapó bastante. No lo cubrió bien el número 44. Ya hicieron como un touchdown. Vamos a ver cómo es la patada. Es otro centro y es otra jugada, pero ha de valer menos, no lo sé. No sé cuántos puntos valga. Ahí la pueden regresar como en el americano. La lanza otra vez ese número 12. Ese es bueno. O sea, se ve con menos movilidad, pero es súper bueno atrapando mínimo o desmarcándose. Vean, ahí el árbitro les está contando. No se ve de este lado porque le atoran las gradas, pero ahí les está contando. Lanzan el balón. Ya lo atrapan y va al regreso. Pero vean qué rápido. Y ahí le van a intentar quitar. Ya se la quitaron. Ahí cuando le quitan una o las dos al mismo tiempo, pues se acaba la jugada. Es como la tlaqueada. Ya los quitaron de esa zona a los familiares. No pueden estar tan cerca, yo creo, del terreno. Pero vamos a ver la jugada. Eso. Él atrapó, miren. Ahí ya se la quitó. Yo pensaba que cuando le quitaban un listón, pues iban saliéndose. O sea, tenían dos. Le quitaban uno. Salían del terreno de juego cuando le quitaban los dos. Eso yo pensaba. Pero no, ahorita se lo regresan, se lo vuelven a colocar y vuelven a participar. Solamente le quitan el listón para no tlaquearlo. Ya sea de un lado o del otro y por eso regresar la jugada. Vamos a ver si termina en touchdown esto. Ya iban cuatro jugadas. Y ahí se la quitó. Es el 12. Pensaba que era el mismo. Pero también lo que estoy observando es que son los mismos jugadores. No hay defensiva ni ofensiva. Sí hay ciertos cambios, pero no hacen el cambio total cuando están a la ofensiva y a la defensiva todos los jugadores. Miren, ahí está el touchdown. ¡Uy! No, ese grandote la regó. Es el más grande y la regó. Vamos ahí. ¡Ah, canijo! ¡Uy! Esa es la tercera jugada. Qué buena jugada, ¿eh? Corrió bastante. Es su tercera jugada. Esta es su cuarta oportunidad. Vamos a ver si la terminan. ¡Uy! Ahí terminó. Hacen cambios y mire, sí hay algunos cambios ofensivos y defensivos. Pero ya me di cuenta. Es porque el otro equipo no tiene tantos jugadores como el equipo gris. El equipo rosa no tiene tantos y por eso no están cambiando. Vean, los grises tienen bastantes jugadores y los rositas son los de allá. De aquel lado, tienen bien poquitos. Vamos a ver si termina este. Ahí es otro touchdown. Hasta el momento llevamos dos anotaciones a una. Son 20 minutos, dos tiempos de 20 minutos. 40 minutos en total. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Pues ya empezó aquí el segundo tiempo. Y bueno, los rosas están en desventaja, pero porque son, creo que más adultos que chavos. Los otros son chavitos, jóvenes y los rosas solamente tienen dos, tres chavos. Los otros ya son mínimo, rebasan los 35 y los de gris son chavitos, menos de 30. La mayoría, o todos. Entonces, pues ahí se ve que la juventud sí pesa. Bueno, aquí como son jugadas rápidas prácticamente, de mucha agilidad, por eso están en desventaja. Porque juegan bastante bien. Ese número 12, uf, mis respetos. Las faltas es tlaquearlo. Aquí no puedes tlaquear a tu rival. Y bueno, aquí está perfecto. Perfecto, vean el día para que jueguen americano. Está excelente. Está rico. Vamos a ver la última anotación. De los grises seguramente. Miren. Ay, la hicieron re bien. Qué jugadón, eh. Qué jugadón. Eso sí fue una jugada. Qué bueno que quedó grabada. Estuvo padrísima esa jugada. Les dije, les dije que traía equipo el rosa. Vean, pero aquí hizo su conversión. La falló. Y volvieron a repetir. Eso sí no me cuadró contra el americano. Ya lleva la segunda. Yo creo que van a ser cuatro. Miren, ahí va la tercera. Ya la anotaron. Imagino que vuelven a tener las mismas cuatro, pero por dos anotaciones solamente. Con dos puntos más bien. Creo que por dos puntos nada más. Por dos. Entonces vamos a ver aquí si se alcanza a escuchar el conteo del referee. Que marca diez, nueve, ocho, siete. Y antes de que termine, tiene que disparar o sacarla. Ahí ya no se tardó tanto él. Viene el regreso. Y lo pararon ahí. No sé cómo vaya a terminar. Pero yo le voy a los rosas. Ya ahorita interceptaron. No lo grabé. Pero ya están ahí cerca de la yarda. Uno, dos. Para anotar. ¡Uf! Anotó. Esto se puso tres a tres. Según yo, se puso tres a tres. Está excelente el partido. Me emocioné. Porque iban perdiendo y dije, pues les van a anotar. Les van a anotar. Y ahorita los de rosa van rápido. La moral de los grises cayó. Hasta la porra ya no se escucha tan fuerte. No sé si todos los partidos sean así, pero este está bueno. Se puso bueno en el segundo tiempo. Se puso bueno. El primero estaba medio aburridón. Pues están empatados. Están empatados, señores. Ahí van los rosas. Le quitaron ahí su banderita. Su banderita. Vamos a ver cómo funciona o cómo termina el equipo rosa. Ahí vienen. No se la quitaron. La segunda oportunidad. Vamos por la tercera. Esperemos que hagan una jugada excelente. Ahí fue prácticamente una tlaqueada. Según yo fue tlaqueada. Ahí está. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Fue tlaqueada. Excelente jugada de ese número 12. O sea, me impresiona. Tiene mucha movilidad. Mucha agilidad. Pero aparte, mucho coco. Vamos a ver aquí cómo les resulta esa buena jugada. Vean, ya los tienen encerrados. Vamos, rosas. Ya pasó. Híjole, no se vio. No se vio, pero creo que ganaron. Ganaron los rosas. Esto me indica que tengo buena visión para el deporte, ¿eh? O sea, le voy a los ganadores. Ah, miren, miren. Antes de irnos. Era una final. Están entregando ahí trofeos. O medallas, reconocimientos. Porque realmente era una... Miren, ahí está entregándole el trofeo. Muy bien, ¿eh? Le fui al equipo campeón. Terminamos el día de hoy este video. Estuvo padrísimo. Estuvo emocionante. Al principio aburrido. El primer tiempo. El segundo, mucho mejor. Porque obviamente le iba a los rosas. Iban perdiendo 3-1. Y al final terminaron ganando. Creo que 5-1. 5-1. O mínimo 4. Perdón, 4-3. O 5-3. Entonces, prácticamente... Felices hoy. Entretenidos y felices, aparte. Bueno, pues te invito a suscribirte. Darle like. Compartir. Y seguirme en mis redes sociales. Que aparecen en esta parte de la pantalla. Más que decir. Vive la vida intensamente. Cotorreala. Nos vemos en el siguiente video. Chao.